Hoy vamos a aprender la diferencia entre buy y purchase en inglés. Antes de continuar quiero recordarte que si no te has suscrito lo puedes hacer allá abajo en el botón rojo que dice suscribirte. Y también puedes darle en la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Recuerda que hay video nuevo en este canal todos los días a la 1 de la tarde hora Colombia. También puedes seguirme en mis redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. También en YouTube Shorts donde subo vocabulario nuevo todos los días y entrevistas transcritas y traducidas a esto. Buy significa comprar en español. Pero ¿cómo se utiliza? Se utiliza en contextos más informales y cotidianos para referirse a la opción de adquirir algo a cambio de dinero. I want to buy a new car. Quiero comprar un coche nuevo. Purchase significa adquirir en español. Y se utiliza en contextos más formales o comerciales para referirse a la acción de adquirir algo a cambio de dinero. Purchased a new house. Él adquirió una nueva casa. She purchased a ticket for the concert. Ella adquirió un boleto para el concierto. They purchased equipment for the office. Ellos adquirieron equipo para la oficina. Es tiempo del quiz. Vamos a ver cuál será la respuesta correcta. En la primera dice... Con purchase o buy. A new laptop. Y la segunda... She buys o purchase groceries every week. Este quiz sí estaba un poco difícil porque recuerden que purchase es simplemente un poco más formal. Podríamos decir que hay uno de los dos que tiene que ver con comprar algo un poquito más importante. ¿Sí? Pero vamos a ver las respuestas. Aquí sería... He purchased a new laptop. Él compró un nuevo portátil. Entonces, como el laptop, podríamos decir que es como algo más especial, ¿no? Más... Adquirió una nueva. Sí, algo más... Menos común. Y she buys groceries. Groceries son las cositas que compramos para comer. Groceries every week. Ella compró comestibles cada semana. Las principales diferencias entre buy y purchase son... Uno. Buy se utiliza en contextos informales y cotidianos. Dos. Purchase se usa en contextos formales o comerciales. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que hayas aprendido la diferencia entre estas dos palabras. No olvides suscribirte, darle un me gusta, comentar si quieres compartir este video y también seguirme en mis otras redes sociales. ¡Nos vemos! ¿Sabes cómo decir mirar de reojo en inglés? Cuando miras así como que... Puede ser en un tono negativo o incluso inocente. Se dice... Sight eye. Sight eye. Sight es lado y eye es ojo. Sight eye. Mirar de reojo. Sight eye. Gracias.